Ya continuaremos con esta sesión que aprovecho. Aguarde, aguarde. Se lo ruego. Verá, es que la he visto ya pasar varias veces por esta plaza y aún no hemos sido presentados. Así que permítanme corregir semejante error. Mi nombre es Onésimo Fernández de Mirañar, exalcalde de esta localidad. Psicanalista y erudito en general. Encantada de conocerlo. Me llamo Brunilda y estoy visitando a unos familiares. Brunilda, pero qué nombre más bello, si es que podría estar repitiéndolo todo el día. Mire que se iba a quedar sin saliva. Pues su padre debió ser el admirador del arte de Wagner. Sí, le puso Brunilda como la valquiria. No crea, lo de Brunilda es por una tía segunda y no es valquiria como usted dice, sino cacereña. Ay, pero qué sentido del humor más delicioso que tiene usted. Tan solo comparable con su belleza, si me permite. Me abruma usted. Brunilda, ¿qué le diría a usted a un hombre al que acaba de conocer si le convidase a conocer el pueblo a la luz de la luna? Que mejor sería hacerlo de día, que de noche no debe ver un pimiento. ¿Cuánta sabiduría? Pues entonces hagámoslo hoy mismo, a la hora que mejor le parezca a usted. ¿Cómo? ¿Es que ese hombre de él que hablaba a ver usted? ¿Él mismamente qué me dice? Que lamentablemente hoy no puedo, tendrá que ser otro día. Perfecto, perfecto. Mi respirar podría aguardando ese momento. No lo haga, que podría ponerse morado como una berenjena. En fin, encantada de conocerlo, Nésimo. A más ver.